¡Suscríbete al canal! Para que los ciudadanos mayores tengan un papel activo en toda la sociedad Envejecimiento activo que no es cargarles de tareas Que no es aprovechar que no están trabajando en este momento Para que nos saquen todas las castañas del fuego Está siendo un año complicado también para las personas mayores Pero no hay que perder de vista todo lo que implica el paso de los años Y envejecer de la mejor manera posible gracias a iniciativas como esta ¿Qué será esto del envejecimiento activo? Pero hombre, todavía no lo sabes El envejecimiento activo significa que la vida no se acaba cuando te jubilas Que todavía hay tiempo de aprender, hacer cosas nuevas, ser útil No, si a los 70 años tendremos que seguir trabajando Como si el envejecer fuera poco No se trata de eso, hombre No conoces a los bolostenses No Pues los bolostenses somos un grupo de voluntarios culturales mayores Que hacemos visitas guiadas a los turistas No creas que es fácil Que tenemos que formarnos para ello Y aprender muchas cosas nuevas Pero nos hace estar activos Ser útiles Ver las cosas de otro punto de vista Y en definitiva Envejecer que no es poco Envejece que no es poco Hoy he visto en el mercado al hijo de Basilio ¿A cuál? ¿Que se fue de profesor a Ocrafoma? Sí, por lo visto lo han echado del trabajo Eso dicen las malas lenguas Pero a mí me han dicho que está de año sabático ¿Oyes? ¿Y Ocrafoma por dónde queda? ¿Pasando Guadalajara? Pues no sé, la verdad Pregúntale a esta Que desde que es bolostense No se le escapa ni una ¿Oclajoma? Oclajoma Es un estado en el centro sur De los Estados Unidos de América Importante productor de gas natural Petróleo y diversos alimentos Conventos Oye, ¿ya se ha estudiado lo del convento de Jesús y María? No, no creo que es ¿No ves que está en obras? Examen Tomad nota de las preguntas Convento de Jesús y María Importancia geográfica Historia del convento de Jesús y María El convento de Jesús y María y la literatura Convento de Jesús y María y Santo Domingo Relación si la hubiera Puntos de interés del convento de Jesús y María Dibujo a mano del convento de Jesús y María ¿Quién era Jesús? ¿Quién era María? Contestad a las preguntas No cabe duda Que el título De noble y leal No lo concedieron por algo Ya en el siglo XV Juan II Nos concedió el título de ciudad Gracias a la intervención de Pedro Carrillo de Huete Al conero mayor y cronista del rey Y fueron los reyes católicos El 28 de febrero de 1477 Los concedieron el título de noble y leal Mira si tendría importancia Que hasta el rey Fernando VII Quiso venir a pasar unos días a Huete ¿Será posible, Pascual? La tabarra que me estás dando Virgen Santísima ¿Pero yo qué te he hecho a ti? Posiblemente La simplicidad del dominio No sea suficientemente estimulante Para ti Pero hombre Es que algunos todavía Estamos intentando de entender ¿Qué es esto del envejecimiento activo? Ya no se construyen edificios como los de antes Tanta tecnología Tanta tecnología Antes lo que le echaban eran muchas ganas Y paciencia Mira si no la torre del reloj Desde 1795 Marcando la hora ¿Qué hora llevamos? Las dos en punto Gran arquitecto este Francisco de Toledo Manchego tenía que ser No hombre no Si Toledo es el apellido Hay que ver cuánto sabe este frío Vámonos a comer Pues he pensado Que yo también me quiero hacer intelectual ¿Cómo que intelectual? Bueno, sí Vortense Eso está hecho, hombre I see a bad moon rising I see trouble on the way I see earthquakes and lightning I see bad times a day Don't go around tonight Let's finally take your life There's a bad moon on the right I hear hurricanes on the right I know the end is coming soon I hear the hurricanes on the right 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 Looks like we're in the nasty weather One night